Por medio de un vuelo a ambulancia, el Servicio y Vigilancia Aérea de Costa Rica se efectuó desde Coto 47 en la zona sur, en el avión policial matrícula MSP-010 a una mujer al Hospital México en San José. La mujer, donde fue atendida por personal médico de la Caja Costalicense Seguro Social y también por la Cruz Roja, que se encargó de la movilización terrestre. Esta es una más de las acciones que llevan a cabo en el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el lema de Alas para Vivir, para apoyar estos diferentes traslados.